El Pozo de la Paz 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 Ay que bien que esta lavado el pozo ya Dormen no puede Hoy ya no quiere trabajar Y ni le puedo pedir Trabajo otra vez a mi padrón Porque no lo va a aceptar Pero bien voy a hacer el intento A ver que pasa porque demasiado no se vale que el este de huevos siendo hombre en la casa yo no me acompaña para estar viviendo con un huevo quisiera tener alguien con quien platicar y decirle todos los problemas pero no ni a mecheta me ha encontrado ahí es lo único que me entiende me escucho vamos a ver si viene entre el agua esta bueno a mi me toca hacer esto esto no podría hacer algo pero como no es el aire no es el aire no me toca así así es y que cuesta el agua pues ahí digo siempre caminando ahorita digo que vengo de la casa ah que bien creo que me voy a trabajar ay por cierto ya que menciono trabajo mire ve no tiene un trabajo que me le pueda dar a dar dice que trabajo puedo tener pero esta pena me va a contarse porque es algo vergonzoso para uno porque dice que tengo que ir a la quiebra después de tener verdad hoy me quiere mire me la tengo en los brazos pintados yo entiendo no porque trabajo tengo pero hoy si dijo que le va a tocar trabajar si pobrecito y entonces lo que me toca trabajar bueno que ya no ya miro eso y ni me gusta porque estoy acostumbrado si 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 ya por ejemplo que ya ni me afirmo por si estoy acostumbrado digo llevar sol me canso igual este como darme no quiere ni trabajar dije que me lo voy a preguntar a darme a ver si le da trabajo a él pero ahorita si dije que es muy tarde si luego trabajo porque hoy me toca andar buscando trabajo para ganar y como lo cual verdad joven si hay trabajo si si yo le dije a usted porque me da pena ir a donde otra persona pedir trabajo a mí que cosa le corresponde a darme no es que allí es una gran vergüenza para la mujer que vaya a buscar trabajo entonces como osea yo me acompañe con él para que él trabajara no así que también yo no voy a hacer nada porque si hago mi esposa pues pero osea él lo que hace es estar en el casa no lo sé y no quiere no hace nada como de Aragán y si que lo que menos puede pasar a uno en la casa hablando de Aragán porque uno le puede ir a una mujer porque uno no sabe trabajar y ya que lo vayan trabajando una es muy diferente a mi que me pasó ajá porque yo ya de todas maneras hoy sí que es muy bueno trabajar igual no se va tan tranquilo bien fíjese pero para allá voy ah para allá ajá Paco entonces o si quieres le voy al sántaro ya regreses diciendo no te voy a hacer nada oye está listo? si que ver? vaya trabajo bueno 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 la vida me va a dar risa No, no. ¿No vas a tener que tomar alguien con el trabajo? Sí, la verdad sí es que está a mi coche. ... porque trabaja un poco ahí. Ajá. ¿Por qué? ¿Cuándo traba un poquito? Casi bien. ¡Chica, mamá! ¡Uy! ¡Te has cuidado! ¡Qué chulo, pa! ¡Ay! ¡Qué padre! ¿Qué te pasa? ¡Qué chulo! ¿Con quién habla? Pero vaya yo la respeto a ella, usted consulte las cosas. Ya viene, hermano. No me rincha. ¿Por qué? Cálmese. Usted confunde las cosas, una amistad y además de eso que ella es hija. ¿Cómo va a creer que usted me lo va a evitar? Sí, yo no entiendo qué. No entiendo. Es como si usted estuviera su sobrina y viene usted en el pozo o en el río con un cántaro. Ya digo, sobrina. ¿Y cómo estamos con ella? Usted no es nada de ella. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por la Noemí? Pues sí, la Noemí es hija de ella. ¿Y al respeto? No, yo soy hija de mi madre. Exactamente. ¿Y al respeto? ¿A qué viene el respeto? Sí, usted puede respetarla, pero yo no sé qué puede pasar más en el camino. ¿Cómo que va a pasar? O sea que... ¿Estás desconfiendo de él? No, yo desconfío de este maestro. Pero, o sea, él es una persona mayor. Es mi padrastro. Usted lo que está ahorita... Yo no veo a este maestro como padrastro. No, 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 no. Es mi padrastro. Sí, sí. Sí, sí. Si la verdad, yo... No tengo confianza en la gente. Entonces quiero decir que, está bien. Le damos otra pregunta. Sí, dice. ¿Usted, que tiene sobrina? Sí. y entonces si usted las halla en el río o en un pozo de tres cántaros piensa mal en ella? en eso no piense y entonces rescate yo conmigo? pero yo sé la clase de persona que es usted usted confunde en un pozo? no, 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 lo que pasa es que yo no confío en este maestro me desconfío ve que ha hecho muchas cosas ah sí, este maestro sí ha hecho muchas cosas sí, o sea, las ha hecho pero, o sea, somos humanos cometemos errores y eso se aprende muchas cosas ha hecho pero... varios días por las cosas que he hecho sí, la verdad pasó un grave error sí, grave error me acuerdo, me dejando la lotería sí no me miedo ¿y ahora? ¿cómo está? bien, por aquí estoy y siempre que voy a trabajar usted se dedica a que como usted dice ya no tiene nada sí, porque por ahí me di cuenta pero yo por eso no me aflico sí porque recuerda que estoy acostumbrado miren la lotería a probar el campo ah, de verdad sí qué mierda a lo que me digan Isabel me pedí un trabajo por aquí ay, de verdad inquieto, inquieto no, me dio porque... porque... dígale, dígale, no tiene la pena porque el señor está haciendo dinero y no se acaba de ganar la lotería y no tiene dinero ay sí jamón la lotería y ya no tiene dinero oye no me niego ni pena me va a decirlo ¿sabe por qué? porque mire voy a buscar trabajo diario, trabajo y me mantengo pues aflición de nada pues dice que a mí esta pena me dice a un hombre porque yo soy hombre también de que a uno pongamos y dice que tal vez la muela manda a traer agua y uno acostado de huevón le voy a ir así ah, de huevón sí y usted es sinvergüenza o no hay truco pero mire huevón es uno ajá por fin, verdad usted es sinvergüenza porque espera que la... la... la olguita baje al pozo, verdad mire si yo vine a la casa lástima me da ella mire el camino como sabe de liso cambio es decir que hay uno que hace huevón ni anda en la casa mire y... ella está jalando el agua para uno mismo tomar lo que menos puede hacer uno que es gran sinvergüenza que no le tengo confianza por... porque mire usted es huevón va a penetrar agua es huevón vaya a trabajar recuerde que hace falta en la casa y por qué lo dice eso usted? porque sabe algo usted no... solo porque no fui a trabajar la vez pasada solo por eso dice usted porque en la casa hace falta muchas cosas al caso usted se va a meter a mi casa para que vea pues pero yo voy a visitarlo y holguita me dice ah osea que usted le cuenta todo pues ah ya no pueden quedar las cosas ahí en la casa que es lo que tiene que encontrar este maestro y además yo no veo nada de malo de contar las cosas es más de tu maestro a este señor no le tengo nada de confianza y mire Darwin y yo voy a hacer lo mismo tenga o no tenga pero lo mismo que gana le voy a a ella que es lo que pelea pues si eso ya quedó en el pasado o sea que acaso sigue queriéndome mami o que? o que no me ama a mi? Miguel la verdad si estaba pelado y eso ya quedó atrás y yo no por eso mire yo lo recuerdo cuando lo dejé atrás porque eso ya no importa pero o sea puede hacer lo mismo este señor o ve? no por eso no hay que confiarse en este señor no no entonces entonces quiero decir que usted le voy a decir así es que la verdad no tengo sus mismas mañas señor no tengo las mismas mañas que usted que le está reclamando a ella entonces quiero decir que quiere a Noemi estar ahí y estando con ella como es eso? como es eso? porque yo a Olga que te hago usted ya está con ella ya no está metiendo en vivo la gente pero lo que estoy diciendo que va a hacer lo mismo que eso no está como es lo mismo? no porque sabe ahí mi mami quería lo quería él o sea yo la quiero a Noemi yo la quiero a ella yo la quiero a ella porque es hija de ella ay que así va a empezar maestro no le estoy diciendo que se le ve a Olga no confunda las partes ya tranquilo ustedes confunden las cosas no es que no la confunda piénselo primero piénselo o sea usted está pensando mal no que está pensando mal es que usted así pueden comenzar las cosas por eso le digo que se le ve a este señor yo no lo siento a usted por Noemi yo le digo a Noemi voy a la casa a Olga y yo lo único que tiene desconfianza aquí es usted una gran desconfianza que me tiene me siento que va a ser una desconfianza y por qué no? porque no la verdad no entonces yo le voy a responder a usted ya ya no puede dejar de estar así usted también la verdad usted es un gran sinvergüenza pero mire de desconfianza somos iguales todos sabes que es lo que le voy a decir? es más hacer huevón a Aragán bajas a la hamaca miren la señas maquiándose ajá y la mujer tal vez matando haciendo oficio lavando jalando el agua y lo que uno puede hacer sí o no? rebuscando si no lejos hay trabajo rebuscando si no hay trabajo usted no sabe si de rebuscarme vengo ahorita de trabajo no lo creo mire si yo ahorita voy a buscar trabajo es raro que no haya encontrado si ahorita todo el mundo necesita mozo porque están sembrando maizillos están regando y como cuando lleguen a buscarlo usted no está y yo no les puedo decir miren si porque usted no está y que tal usted le busca trabajo? solo una tan sola vez que me ha buscado trabajo es que sin decirle para usted pero mira darwin entonces quiere decir que ella te busca trabajo para que trabajes? solo una tan sola vez que bueno y hoy es más adelante yo he estado buscando porque cuando yo voy a buscar yo voy a buscar no mando a no de mi miren no de mi voy a buscarme trabajo no, yo personal voy si ah de verdad si que venga si pero porque es más penoso y vergonzoso que la mujer le busca trabajo a uno algún día va a estar usted así no y le va a ir a buscar trabajo no de mi solamente que ella no pueda salir ah? entonces cuando ya no pueda salir si va pero ya va a estar que ya ni caminar pueda pero durante ahorita no ah pues ella va por otro lado que ya ya va a estar viejita pero ahorita no donde me digan voy a trabajar muchas ya dejen de pelear por favor un día pues si va a caer en quiebra no miren todos somos nadie es millonario que no sé qué y que no sé cuándo y ni que porque uno tenga necesidad no tenemos también y por eso es que tenemos que rebuscarnos o sea si usted cree que si yo tuviera la oportunidad de trabajar no lo hiciera pero no lo puedo hacer porque tengo de encargado a mis hermanos que son mi vida tengo la escuela que también es otra cosa si yo por mi trabajando estuviera dar una manzana en cuantos días la hiciera la cocoda cuándo es cuándo es quiero que haga respuesta una semana cuantas tareas tiene cuantas tareas tiene cuantas tareas tiene ya para que no quiere saber no que para ti yo sé cuantas puede ser artillas cuantas tareas no no lo voy a decir si usted lo sabe también yo lo sé cuantas tiene y si usted se equivoco yo me equivoco es que es importante si porque mire si hace dos o tres tareas una vez en tal día tantos días me llevo me deja con duda cuidar me echo hola que puedo dar we que pucha le bajaron a otra mujer no espere mire mire bravo mire bravo triste y feliz tratándole bravo triste se le dirán las cosas los problemas este viejo está triste yo le noto la mirada y que pude es tan bravo le están quitando la ramita no que no es mal le están dando el espacio vaya un cabalito lo que usted le dio en que momento es un sobrepasado yo no entiendo ahí me ligue tu señor tuve rillero matochero cortacercos brinca chargo bueno ahorita hay chargo y le decían algo en frente de él cuando así las quiero como amiga ¡Gracias!